No ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, amiguitos? Nosotros somos Jamiri y Francesca Y bienvenidos a nuestro canal ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Momento, momento! ¿Cómo que nuestro canal? ¿Qué andan haciendo aquí de cruzas, eh? Ay, tú cómo miré ¡Ah, mentira! Ellas son mis sobrinas Jamiri y Francesca ¿Se acuerdan de ellas? Ellas salieron en el video de 24 horas siendo papás cuando la Francesca Estaba bien chiquitita A ver, mira qué bonita Vamos a ir por un chorrito, ¿verdad? Sí, sale, vente ¡Un chorrito! ¡Sale! ¡Rápido, vente! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy? El día de hoy vamos a jugar este jueguito Falta una invitada Es verdad Nos falta una persona A ver, vamos a echarle un grito ¡Una, dos, tres! ¡Casa! ¡Ya llegó la gata! Bueno, vamos a hacer el intro Bueno, no el intro La bienvenida oficialmente Ahora sí, los cuatro ¡Una, dos, tres! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Yay, yay, 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 yay! ¿Cómo están mi gente de YouTube? Ya estamos de regreso Otra vez La semana pasada Reaccionando a mi capítulo En La Rosa de Guadalupe Esta vez quise invitar A mis tres amores ¡No! Jamiri Francesca Y Catalina Porque sé que también Las querían ver Sé que también Las extrañaban Esta vez no va a aparecer Luffy Porque nos muerde mucho Ahora sí Estamos aquí Con este juego Headbands Vamos a jugar aquí Con mis sobrinas Pero antes De empezar con el juego ¿Por qué nada más Yo estoy pintado de payaso, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen? Aquí tengo ya los maquillajes Ya los tenía listos No veníamos preparados ¡Ja, ja! Ok Voy a empezar maquillando A la gran Francesca Como yo A ver Yo ya me había maquillado Como tú, ¿verdad? Ahorita les van a hacer Una demostración De los talentos ocultos De Jamiri Jamiri es de liga, eh ¿La boca sí? No, no te muevas ¡Listo! Ya está la Francesca ¡Lista! Oigan, pues miren Mientras maquillan A la gran Jamiri Pues vamos viendo De qué se trata esto Yo ya había jugado otro Otro de estos de Headbands Que era Como de De cosas más Normales Objetos y de todo Pero este Es más para Pequeñitos Para hacerlo con mis Mis sobrinitas El chiste es que nos tenemos Que poner la tarjeta aquí Sin saber Qué personaje es el que Nos tocó a cada uno Y haciendo preguntas Es que tenemos que dar Con el personaje El que adivine Cinco personajes Será el ganador El que menos adivine Va a recibir un castigo Porque ya lo saben Que en este canal Siempre hay castigo Soy Soy el castigador Tengo miedo Ay, qué rápido ¿La maquillaste? ¿Y tú? ¿Soy pintado o qué? ¡Cata! 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 ¿Quién me maquillas? Yo, yo, yo Yo, yo Pero entre las dos Entre las dos Pero me maquillan bien ¡No, hombre! La peor es la cata La chimuela A ver, Francesca Enseñales que estás chimuela Se le cayeron los dientes A Francesca Me fallaron los dos rayitos Pero está bien ¡No, hombre! La peor es la cata Bueno, vamos a iniciar Con este juego Acuérdense que el que menos adivine Va a recibir un castigo Les voy a pasar las coronitas Para que se las vayan poniendo Ah, espérate, espérate Que me acordé Que iba a Jamir Y enseñar sus talentos De la mujer liga Ahora música Como de suspenso Porque les vamos a presentar A la niña liga Miren cómo se dobló el dedo Pero me da la mano Muestra algo hacia la cámara Música de suspenso Sí, calentamos Y luego Miren Hasta abajo Miren, le da vuelta Con cuenta A la mano Ahora Regresa Francesca también tiene un talento Y ella dice adivinanzas Adivinanza, adivinanza ¿Qué tiene un rey en la panza? Pelos No ¿Qué tenemos en la panza? Lonjas Aquí en la panza Al medio ¡El ombligo! ¡Sí! Oye, tú dijiste que el que pierda Tiene que cumplir retos Sí Y el que gane ¿Qué te parece si lo llevamos A una juguetería? No, juguetería no ¡De maquillajes! ¿Qué? ¡Taca! Juguetes Ok Si gana Francesca Le llevamos a la juguetería Si gana Jamiri Le llevamos a la de los maquillajes Bueno, a las dos ¡Qué mojada! Ok, vamos a empezar Ahora sí Tenemos listas Las tarjetas Mi gente Estas son las tarjetas De personajes Te voy a poner La primer tarjeta Jamiri No veas Cierra los ojos Es que yo no me sé los nombres Uy, no va a adivinar Ok, ponme una a mí Hola Hola Eh, cierra bien Ya, ya Los tengo bien cerrados ¡Oh! Ya la voy yo Ok, va Catalina ¡Oh! Ahí está Vamos a tener tiempo Para estar preguntando Yo digo que 30 segundos Está bien Ok, poneme un cronómetro Dale, lo pones aquí con Michelle Ok Comienza Francesca Listo con los 30 segundos Tienes que hacer preguntas, ok Una, dos, tres Ya Eh, ¿cómo es? ¿Usa un sombrero? No No ¿O corona? A ver Pues corona sí Pues Corona sí, ¿no? Es A ver, ya sé Haz preguntas, haz preguntas Dale, te quedan 10 segundos ¿Soy una princesa? ¡Sí! Soy Ay, no me sé los nombres Pues velas Ya Ya, se le acabó el tiempo 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 hasta la siguiente Para el camino Una, dos, tres Ok Vamos a ver ¿Uso un sombrero o corona? Sí Sí ¿Corona? No, sombrero ¿Cuál es la mía? Woody No 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 Jessy No Soy una princesa No Sí, esa está Eh, soy Cenicienta No 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 Ok, va Catalina Va Catalina ¿Soy una princesa? No No ¿Soy un hombre? Sí Sí ¿Un animal? No No Pero, ok, ¿soy un niño? No No ¿Pero soy un hombre? Sí Sí ¿Soy un príncipe? No ¿Soy malo? No ¿Soy bueno? Sí ¿Soy alto? Sí ¿Muy alto? Sí ¿Jack? No No Soy bueno Sí Sí Re bueno Muy bueno Re bueno Ok ¿Soy una princesa? Sí ¿Soy una princesa? Ay, mana Estúpida Soy de... No, pues de Pixar no hay princesas, ¿no? ¿Soy la Cenicienta? No ¿Soy Blancanieves? No Soy Moana No Soy Rapunzel No Soy... ¿Cómo se llama? ¿La de Aladín? No No Soy... ¿Una princesa? Sí Ay, se me acabó el tiempo Me ama la Francesca Acuérdate que eres una princesa Sí ¿Cómo se le hizo? Es que conoces Humano ¿Soy humano? Sí ¿Soy una princesa? Pues sí Sí Y... Soy... ¿Nombres de las princesas? ¿Nombres de las princesas? ¿Soy bella? No Bueno, eres muy bella Tú eres muy bella, pero no eres bella Mira qué princesas hay rápido, rápido y ya, se acabó el tiempo Tío ¡Sale el preguntas! ¡Se me está acabando el tiempo! Ya, tiempo, tiempo ¡Ay, tío! ¡Sala Camille! Se le acabó el tiempo Y ya A ver Es de esto, ¿no? Preguntas, preguntas Tarjeta Tarjeta No ¿Humanos? No 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 eres humano ¿Cuál es la mía? Esa Rápido, una, dos, tres, ya Soy un ratón de... ¡No! ¡Ah! ¿Aquí viene un ratón? Déjame verlos Miki Miki ¡No! Ok, voy yo No eres Miki Ok ¿Soy de alguna película de princesas? No ¿De Pixar? Sí Creo que no ¿De Disney? De Disney ¿De Disney? ¿De Disney? ¿De Aladdin? No Es que no es de princesa, ¿verdad? No, es de princesa ¿De Ralls? No No, 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 no De... ¡Ay, estoy bloqueada! Venga, te gusta mucho Ya tenía una gran pista Me gusta mucho ¿Hércules? No 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 Tarzán No 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 ¡Sí! ¡Ah! Se lo debo el tiempo Voy yo, voy yo, voy yo ¿Soy de Frozen? Sí Sí ¿Soy Elsa? No ¿Soy Anna? ¡Sí! Oigan, ¿y si yo gano o qué? ¿A dónde me van a llevar a mí? A una tienda de esos que se arman Porque es... ¿De Lego? Vale, vale, vale ¿Y elijo un Lego? Ya tengo nueva tarjeta Ya ¿Soy animal? ¡No! ¡La mitad! ¡La mitad! Eres princesa, princesa ¡Princesa! ¡Ay, Dios mío! ¡Princesa la mitad! ¿Elsa? ¡No! ¡No! ¿Ana? ¡No! ¡Cuatro, tres! ¡Jazmín! ¡No! ¡Jazmín! ¡Qué digas! ¡No! Dale, Jazmín ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Oye, puede haberla ¡Casi dice Yastín! ¡Jazmín! ¡El té Yastín! Dale, Jazmín ¡Una, dos, tres! Soy este ¡No! ¿Soy malo? ¿No que no ibas a ver los personajes trampas? Eres un animal Bueno, eres una niña Es más, pueden agarrar dos tarjetas de pistas Les doy chance Tienen que hacer preguntas ¡Se te acaba el tiempo! Ya, tú estás haciendo mucha trampa ya Vive Vive en un castillo ¿Ves en un castillo? No No A ver, ¿es bueno o malo? Es bueno Soy un hombre bueno de Disney Alto Sí Soy de... Es masculino Masculino es... Mas no humano No es un hombre pues Es como una criatura ¿Una criatura? ¿Un animal? No ¿Es un genio? No ¿Es un auto? No ¿Es un juguete? No ¿Es mago? No ¿Es una criatura? No O sea, no es humano No es hombre No ¿Cómo se llama? Va el vallo Va ¿Soy un animal? No ¿Soy una princesa? Sí Soy Rapunzel No Soy Yasmín No Soy Elsa No ¿Soy de Blancanieves? No ¿Soy la Cenicienta? No ¿Soy la Bella? ¡Sí! Empieza con A ¡Ana! No Es que me gusta mucho Me gusta mucho esa princesa ¡Ay! La 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 ¡Tiempo! ¡La princesa! ¡Ya te ponía! Eres un animal Oye, tranquilo viejo No vives en un castillo Soy una niña No vives en un castillo ¡Ay, no! Son Tiene No No tiene ruedas No tiene ruedas No tiene ruedas Agarra otra, agarra otra ¡Ay! ¡Ay! Tiene Se acabó el tiempo Ok, voy yo Es la misma ¿Soy amigo de Mickey? ¿Ese nombre? Pues yo creo que sí Todos los personajes de Disney son amigos de Mickey ¿No soy Goofy? No Ni el pato Donald no No, no, no Mucha, no sé quién soy Dale, te gusta mucho esa película Mucho Pero no es de princesa No sale ninguna princesa No No sale Mulan, no No, nada de princesa Acaban de hacer su área en Disney Intensamente No ¿De Avengers? En ese parque Va ¿Soy princesa? No ¿Soy de Disney Pixar? Sí Sí ¿Soy un juguete? Sí ¿Soy Woody? No ¿Soy Buzz? No ¿Soy de Toy Story? Sí ¿Soy mujer? No ¿Soy un dinosaurio? No ¿Soy el porquito? No ¿El cara de papa? No ¿Me ibas a decir que sí, verdad? ¿Soy B-Bop? ¿Bop B-Bip? No ¿Soy el Slinky? No Tiempo Soy Dale Francesc Tú puedes Una Dos Tres Aurana No ¿Aurana? Aurana Aurora Pero no No eres Aurora Ay Dios mío Agarró todas las cartas Estoy sorprendida Dale, dale Princesa Princesa Una pista ¿Le damos una pista? Sí Tienes Te gusta el mar Te gusta el mar Ariel ¡Sí! Estudio está difícil, ¿eh? Oye, sí Le damos una pista, ¿no? Sí, sí, sí Ok Ok Pista Uno, dos, tres Pista Su amigo es un... Hombre ¿Qué pista, eh? ¿Es príncipe? No No, no es príncipe En su película Sale una lámpara Aladín 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 ¡El mago, el mago, el mago! ¡El mago! ¡El genio! Cinco Cuatro Tres Dos Ay, no puedo Acabó el tiempo Bueno, ya sabes que es de Aladín Ok, creo que yo ya sé quién soy A ver Es de Aladín Tiempo Soy de... Big Hero Sí Baymax Sí ¡Bien! ¿Nadie le aplaudió a la cata? Y no le aplaudieron No me aplaudieron ¿Yo te aplaudí? ¿Por qué no aplaudís? Yo quedamos que era un juguete, ¿no? A ver, échame el tiempo Una, dos, tres Soy... Zorg No Soy... ¿Qué otro juguete hay? Todos son iguales, hermana El señor cara de papa No La señora cara de papa No Sí soy de Toy Story Soy Jessy No No eres Jessy Erra Tío Del de Breaking Bad, pues No, no soy Jessy No Soy el caballito Sí Loco Eh... A ver, déjamelo ver Más adelante Ok, uno, dos, tres Va a ser nada Dale, dale, vas Pregunta, pregunta Eh... Ay, Dios mío Eh... Mira, puedes decir aquí Soy este personaje O no soy este personaje ¿Soy juguete? Sí Sí Ay... ¿Soy de Toy Story? Sí Ay... Soy... La vacarita, Jessy No, no ¿Soy Woody? No No ¿Soy la cara de papá? No Soy Woody Animal, animal El perico ¿Tienen agua? No Eh... El malo ese que sale ahí No No, Jafar no es Es bueno Es bueno Ya no puedo Te rindes No No, échale ganas, échale ganas Eres de Aladín Acuérdate de los personajes De Aladín El amigo de Aladín ¿Cómo se llama? ¿Con quién anda Aladín siempre? Empieza con A ¡Ay! ¡El mono! ¡Sí! ¡Costa, Nadia! ¡Abu! Ok, ¿soy princesa? No ¿Soy princesa? No ¿Soy hombre, hombre? ¿Hombre? No Es hombre O sea, es... ¿Salvo en película de princesa? Masculinos, no ¿Salvo de Pixar? No ¿Pero de Disney? De los clásicos De los clásicos ¿Tarsán? No ¿Hércules? No Eh... Clásicos ¿Clásicos, clásicos? Sí De los... ¿Hay live action? Eh... ¿La dama y el vagabundo? No De los primeros live action ¡Gusto! ¿Soy de Disney? Sí ¿De Pixar? No ¿De princesas? Sí ¿Soy una princesa? Sí ¿Soy Ariel? No Ah, no, sí, ya le salió ¿Soy la cenicienta? Sí ¿Sí? Sí No manches, me tocó bien fácil Mala Frances Acuérdate que eres un juguete de Toy Story Eh... Soy Toy Story ¿Soy Booty? No No ¿Soy Booty? ¿Soy Booty? Sí ¡Sí, Booty! Oigan, coméntenos si les está gustando este video También póngannos ideas de qué videos podemos hacer en este canal Videos que a ustedes les gusten Yo creo que para la próxima semana voy a estar haciendo un video de retos Ese no se lo sabe Con retos que me pongan mis seguidores Oigan, ¿y en qué momento vamos a saber cuándo se acaba? Porque son cinco, ¿no? La última que no tenga cinco Y ya perdí yo Y oficialmente perdió Catalina ¡El aplauso! A ver, ¿qué le podemos poner de castigo? Nada feo ¿Qué le podemos poner de castigo? Que pruebe una caca Nada feo, dice Este reto lo podemos grabar mañana Y ustedes lo van a ver obviamente automáticamente en este video Porque vamos a mandar el clip Ya sé, ya se me ocurrió Que salgas al semáforo y que pares de manos ¿Sí sabe parar de manos? ¿Qué les parece ese reto? Que consiga una moneda en el semáforo haciendo una parada de manos Como esto ya lo tenemos Vamos a ver el clip del reto Ya nos bajamos aquí Vamos a ir a ese semáforo que está allá Porque aquí está la perdedora del reto Una monedita Ok ¿Cuánto tiempo más o menos es del...? Un conté y son como 30, 40 segundos Así que... Vamos a darle Yo ya lo hice una vez en uno de mis videos Y costó Cuesta para que te den moneditas ¿Tengo que conseguir que me den monedas? ¿O simplemente hacerlo? No, con hacerlo yo digo que ya está cumplido el reto Yo lo hice en el día y había muchos carros Ahorita no hay tantos carros Así que vamos a ver cómo le va a Catalina Creo que sí te van a dar monedas Ok, aquí trajimos a uno de los muchachos del circo Él es Pepo Él nos va a ayudar porque tenemos aquí los bastones Con los que va a pulsar Cata Yo voy a estar grabando Él los va a poner ahí en el medio de la calle Y Catalina hará la pulsada Ok, vamos para allá Vamos para allá muchachos ¿Está pesado? Está el circo aquí como a cuántas cuadras Dos, tres cuadras Está el circo así A la vuelta Ahí es el Liverpool El circo está ahí adelantito Nos venimos aquí cerquita Ya dejé la camioneta estacionada Corra, corra, corra Reto cumplido Oficialmente está cumpliendo el reto a Catalina Ok, vamos a ver si traerá alguna moneda Ya, ya, ya Se te va a acabar el tiempo, ya Ok, mientras Catalina va y pide Tú recógelo, tú recógelo No, no le dieron nada No le dieron nada No le dieron ni una moneda Nada, le dieron Vámonos Acá te van a dar Ella fue la salvadora Gracias Gracias a ti el reto está cumplido Bien, aplausos para Catalina Los de los carros no le dieron nada Y le dio una buena muchacha Una buena señora Me dieron Ay, te dio bastante A ver, cuéntalos, cuéntalos Diez Veinte Veintiséis pesitos Veintiséis pesos Muchas felicidades Reto cumplido Reto cumplido Ahí para la próxima no pierdas con las cartas Ya sé Y bueno Ahora sí Regresamos Regresamos al video Un aplauso a Catalina que cumplió su reto Bravo, 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 bravo Un aplauso a mis sobrinas que estuvieron en este video Hemos llegado al final del video de esta semana Acuérdense de hacer todo lo que ustedes saben Darle like, suscribirse, compartir este video Aquí abajo está La campanita Ah, eso es verdad Darle a la campanita para que se suscriban Y que les avise YouTube cuando hay un video nuevo También déjenme todos los comentarios que ustedes quieran aquí abajo ¿Qué ciudades quieren que vayamos con el circo también? Y bueno Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Amigos, Blanchesquiras Adiós